Uy, ya me conocen, Silvia, hoy tomo como dibujar Minecraft Manzana de los dioses Ok, esto no lo voy a dibujar, esto lo hice yo Bastante quilombo Bueno, mi amigo Matías va a terminar de hacer su skin Me encontramos en la manzana de los dioses Y bueno, Matías iba a hacer su skin Y yo me hice la mía Esta es la de Cubi123, si quieren Hice un reflejo de su skin Que yo quiero tener una como la suya Por favor, que le voy a decir que vea este video Porque esto es muy especial Especial 3000 suscriptores Agarre especial copia, uno, dos, tres, va a hacer esto Y bueno chicos Bueno, como dibujo el Steve, acá lo tenéis Bueno, yo lo tengo dibujado Primero vais a agarrar en cuatro cuadraditos Vais a hacer una línea así Otra línea así Cuatro cuadrados, eh Otra de costado Otra de costado Y para el pelo le hacéis Un costadito, ahí Y ahí Y los ojos le hacéis así Y así Y los seis, uno Una rosita Lo voy a hacer las dos Listo Y una nariz Un cuadradito Y la boca como ustedes queráis Y bueno chicos Bueno, al final va a terminar haciendo como este Y me está rollo en la mano de sostener este celular Y bueno, voy a mirarlo por la cámara Porque si hay mejor si no está lleno de luz Que me va a ver en los ojos Y bueno Como ustedes sabéis que me va a ver en los ojos En la luz que tiene esto Hacéis un rosito de dos Igualmente Así Y hacéis otro así Para abajo Este tiene una línea acá Otra línea acá Y acá ya tenéis el cuerpo El cuerpo Ok Voy a tener un brazo Hacéis así Ahí Ahí Y una manita Después lo voy a hacer así Cuando voy a hacer una espadadilla Y la otra mano para hacerla acostadita así La hacéis así Ahí Ahí Y una cosita ahí Y ahí ya tenéis un Steven El mío ya estaba Pero el mío es demasiado grande O sea ¿Veis? La diferencia de los dos Me gusta Me gusta más este Y para pintarlo Solo tengo que pintarlo Como Pero que no veo Donde te va a pintarlo Vale Ahí lo veis Y en esto Ahí está Es decir Cuando yo no se pinta el pelo Esperen que se aclare la luz Aunque yo le hice el pelito Y bueno Esa es una de las tres segundos Que ha pasado Y una panilla Muy simple Solo en la manito Que le habéis hecho La vais a tener que hacer Ahí Una otra manita arriba del otro Este tiene que hacer Tres más Una rayita acá Arriba Ahí Abajo Y ahí Y la espadita Así sería el cuero Que derrepido la Ahí no Este es así Vale Un segundo que me aclara ¿Qué pasa aquí mejor? ¿Me puede ver algo? Vale No puedo ver nada No me di cuenta Ok chicos Para cerrar el filo de la espada Vais a tener que Entonces ¿Dónde está? ¿Dónde está? Perdón Esperen que Me voy a colar Esto Me acomodo Una rayita Ahí Ahí Y una rayita Cerquita Ahí Ahí Y ahí Bueno ¿Le podéis hacer mejor a esto? Yo voy a hacer la espada ninja doble La más fuerte que hay Esta es la doble Es la doble Tiene dos en una Está riquelado Y no tenéis que hacer nada más Así sería una espada ninja Y la normal sería con una sola Así en dos Y bueno Para dibujar esto Esto si necesitas La pinola Si me equivocáis Ya habéis hecho mal Entonces me equivoqué Tuve que hacer el primer el ojo Y Acá vienen los saludos Un saludo para Kobi 1, 2, 3 Si lo tenéis aquí Y su skin de Minecraft Kobi 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 Arre Bueno Bueno Un saludo para Beavis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 8, 9 Y también un saludo para Axel Karp 1, 2, 3 Otro saludo para Matías Román Herrera Un saludo para Mis 5 suscriptores Digo Mis 6 suscriptores Perdón Y bueno Me voy a despedir con Axel Karp Que no me salió el skin Por eso A mí me matí Vale Manzana chitada Nos despedimos Sí, sí Chau, chau, chau Y bueno Chicos Nos vemos en la siguiente Y nos vemos Con Tengo Tiene Esto es todo Lo que sucedió ¿Listo? Bueno, ok Y bueno Acá está Estoy cuando comí Con Kobi No me lo puedo creer Que me sucedió Socialmente No sé, sí No sé, sí No sé, sí Y hasta la siguiente ¡Ay, maldito! ¡Maldito! ¡Ojo! Y hasta la siguiente Mientras que me vaya Oliendo el ojo ¡Chau, chau!